Realmente tuvimos un hecho vandálico en nuestra casa. Nosotros justo nos encontramos en La Plata con mi esposa, donde hubo destrucción de varias cosas. A lo último, evidentemente, han prendido fuego. Esta gente ha prendido fuego toda la casa. Nosotros tenemos un quincho y una casa. Bueno, la casa está absolutamente un 100% destruida, salvo los techos y las paredes. Y, bueno, después intentaron prender fuego los autos. Prendieron fuego parcialmente el auto de mi esposa. No hacía el coche particular mío, porque yo estaba justamente, como estaba en función, estaba en el auto oficial viajando. Y, bueno, esa es la situación que tenemos. Después la policía procedió a la detención de tres, creo que son tres o cuatro personas, entre los cuales hay mayores o menores. Y, bueno, esa es la situación. La hipótesis más firme es el robo seguido del incendio, que esta última parte es lo inexplicable. Sí, en realidad hay mucho vandalismo también. Es el robo con un gran vandalismo. Evidentemente son chicos muy jóvenes. Y, bueno, por alguna razón que desconozco, han hecho esta locura. Intendente, ¿usted se enteró en La Plata? ¿Le avisaron? A mí me llamaron a las cuatro de la mañana. Sí, bueno, tratamos de venir tranquilos, porque, bueno, felizmente dentro de todo, el daño es material, naturalmente, o sea, es muy doloroso, porque están los afectos, están en una casa, no solamente es plata, ni cosas que se compran con dinero, hay cosas que no se compran con dinero. El violín de mi papá, que tiene más de 60 años, quedó totalmente prendido fuego. Bueno, por supuesto, toda nuestra ropa, libros, en fin, todo, prácticamente todo. Teniendo en cuenta, es una versión que nos llegó por parte de la policía, ¿antes habrían intentado haber ingresado a la casa de la jueza de paz? Tengo entendido que sí, pero no te puedo confirmar eso. ¿Se descarta cualquier intención política en esta cuestión? No, absolutamente, sí, absolutamente, porque son chicos de acá, que los conocemos, no le vemos ningún tipo de intencionalidad política, creo que, bueno, es una situación mandálica, que lamentablemente terminó en este hecho fatídico. ¿Es un hecho aislado o es algo que viene increciendo como sucede en tantas localidades de la región? Cosa que se le atribuye principalmente al tema de droga, al menudeo, concretamente. Sí, creo que es el gran problema justamente de la falta de manejo y cualquier tipo de, digamos, de limitación en cuanto a las acciones de este tipo, porque fundamentalmente, más allá de lo que se llevaron, que fue un plasma y no sé qué cosa más, el vandalismo que se produce, necesariamente debe estar atravesado en algún punto por la droga. En Ameguino hemos estado teniendo algunos hechos, bueno, últimamente se habían achicado bastante, no teníamos ya el nivel de frecuencia que estábamos teniendo, pero bueno, evidentemente estamos propensos a este tipo de cosas, uno trata de que las cosas, que la gente conviva bien, que vivíamos en una comunidad tranquila y pacífica, pero bueno, te surgen, evidentemente dentro del seno de la sociedad surgen este tipo de inadaptados que producen estas cosas, y bueno, tendremos que trabajar también sobre ellos, yo creo que tendremos que trabajar con más ahínco, con más fuerza, darnos una política más fuerte, evidentemente estamos trabajando contra las drogas, bueno, y trabajaremos con más fuerza, tratar de crear redes de contención para que esto no le vuelva a suceder a algún otro vecino de la ciudad. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, Ameguino tuvo el cambio de autoridades policiales, producto del reclamo de cuestiones relacionadas con la seguridad. Sí, sí, también tuvimos hace unos meses, que está trabajando el comisario actual, con lo cual estamos muy conformes, pero bueno, ya te digo, tenemos estas situaciones a veces, jamás me imaginé, yo soy un poco descuidado en eso, no debo aceptarlo porque no tengo el arma, no tengo nada, pero jamás me imaginé que me podían prender fuego la casa, de ninguna manera.